listo bueno, la espejo es el todo que tal, estamos aqui en la sala del rey estamos en el backstage hoy grabamos para el programa en que queremos estar estamos aqui todos pegados, lo que estamos haciendo el merengue de nuestro que es todo, con todo el flow del coro de capital, muchas gracias a todos por el apoyo hay mucha gente detras de todo esto que estuvo laburando mucho muy fuerte, y por ello va esto va todo por ellos, si? vamos a ver el show, somos todos juntos gracias Rulo, Pipa? como te va? un saludo para toda la gente que esta siguiendo el merengue de show este sábado a las 2 de la tarde, que los quiero todos prendidos bien, con todo el flow, con toda la vaina un saludo para todos los chicos que estan con toda la fuerza vamos Jan? buenas estamos aqui con merengue minutos antes de subir el escenario espero que nos sigan este sábado canal 12 de la tarde queremos estar, gracias Jan Gonza? hoy es un planeta, nos vamos a ver gracias